Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 en el cual seguimos enseñando los personajes de este DLC número 13. Como siempre, hoy vais a tener muchísimos vídeos, pero darle al botón de like, activar la campanita y suscribiros si no estáis suscritos porque se viene muchísimo contenido. Hoy vamos a enseñar a Kaulifla, aquí en el canal, para todos vosotros y ese nuevo personaje que me ha cautivado y que forma parte de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 y ha entrado y haya venido para quedarse. Chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos, lógicamente, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, ya estamos aquí con Kaulifla, vamos a probar primero el moveset. ¡Ostras! Estoy viendo que la selección de personaje ha cambiado. No sé, ¿ha cambiado la barra de selección de personaje? Bueno, es igual. Tenemos el moveset aquí de Kaulifla, que es el combo de cuadrado, como estáis viendo. Ahora vamos a ir al combo de triángulo. Me ha hecho algo raro con el cuadrado, pero un momento. Le duele como la cabeza, me parece espectacular ese detalle. Combo de triángulo, lo tenéis ahí. Vale, y ahora vamos a las habilidades normales. Carga máxima, ya la sabéis, ráfaga de rayos. Vale, no se puede cargar. Tenemos también el cañón aplastador. Este sí que se puede cargar. Esto va a ser espectacular. Vale, le hemos quitado bastante. Me gusta esta habilidad. Y aplastamiento doble. Vale, habilidades que están muy bien. Luego tenemos la onda explosiva de habilidad evasiva. Y tenemos la oleada aplastadora. Que también es espectacular. Quita bastante, engaña bastante. Y tajo impulsivo. Esta habilidad, creo recordar que la tiene Kaba. Pero oye, está bastante bien. Eso es lo que tenemos con Kaulifla Super Saiyan 2. El seleccionar el personaje antes se me ha puesto de un color un poco raro. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero se me ha quedado... No sé. A lo mejor le ha pasado algo raro a Kaulifla. No lo sé. Vamos a realizar un combate con Kaulifla para ver cómo es este personaje. Para ver cómo se comporta. Vamos a pelear, lógicamente, contra Kaba. Que yo creo que es el personaje que también está bastante metido dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. Y como siempre, chicos, ya sabéis. Darle un buen like al vídeo sería realmente espectacular. Realmente increíble. Me está encantando todo lo que estoy viendo aquí en este DLC número 13. Y hay bastante contenido por subir. Por eso es que tenemos que grabarlo de la mejor forma posible. Y hoy, en el día de la salida del DLC, tenía que presentaros el DLC y los cuatro personajes. Hoy vais a tener cinco vídeos. Perdonad por ser pesado. Pero si le dais al botón de like y activáis la campanita, me vais a recompensar el trabajo que hace esto. Realmente espectacular lo que estoy diciendo. Realmente increíble. Mañana empezaremos con las misiones secundarias, que realmente es brutal. Y ahora vamos. ¿Veis? Me ha cambiado otra vez la selección de objetivo. No sé por qué cambia esto. A lo mejor es porque le duele la cabeza a Kaba. Ah, perdón. A Caulifla. Otra vez me ha vuelto... Bueno, Kaba, ya me estás cabreando. Acabamos de empezar el combate y ya me estás cabreando, compañero. Vale, espectacular. Espectacular jugada. Espectacular jugada. Vale. Madre mía lo que le he quitado. No hace falta habilidades especiales con ese personaje. No hace falta habilidades especiales con ese personaje. Tú coges, le metes un combo de que lo revientas. Lo haces así... Y te lo has comido. Madre mía, Caulifla. Caulifla revienta, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pues hasta ahora el personaje que más épico me ha parecido. Por el tema de sistema de combate. Me ha parecido realmente espectacular. En menos de un minuto nos hemos eliminado a Kaba. Y lo hemos hecho de una forma realmente increíble. Bueno, chicos, ya sabéis. Darle al botón de like, activar la campanita. Y seguiremos con más noticias y más cositas de Dragon Ball Xenoverse 2. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Así que muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!